El odio En mi corazón hay es odio El odio En mi corazón hay es odio Este enfermo el corazón y al parecer no existe cura Se ha tragado una piedra y hoy en día esta juventura Se conoce como odio y de eso ya no hay duda No quisiera ni pensar en si quieren darte una ayuda Por mi parte que te quemes a fuego lento y cualito Se evapora entre las llamas del incendio de un infierno Creado para personas que nunca han querido a nadie Y matan los sentimientos con acciones repugnantes ¿Qué se va a hacer? Cansado de esperar lo bueno de personas que conocen y montarse por el fuego Cansado y decepcionado porque ya no hay seriedad Cansado de un mundo de codicia lleno de hipocresía y maldad A veces, pero a veces, mi placer es ser certero y demostrarle que nací pa' ser un guerrero El odio, en mi corazón hay es odio La vida se hizo pana del desprezo y juzgan por el hedor Que mantiene conexiones con dolores y rencor Y a veces, por las arterias comentan que anda buscando a la felicidad para cambiar La paz subando amargo la conciencia y la memoria El día están en duelo El odio, gana, termina en el cerebro Y de nuevo no existe nadie que enfrente lo que no vas a vencer Él llegó para quedarse, el corazón no va a ceder El odio, en mi corazón hay es odio El odio, en mi corazón hay es odio Bátalo, 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 bátalo Si, es quien que quien en la casa Bando en estudio Corazón lleno de odio Forever to like Motherfucker Yeah